Yo le canto a Puerto Rico que es la isla del Edén Un paraíso soñado es mi linda origen Sus valles y sus montañas me llenan de inspiración Sus campos y sus riachuelos son como una bendición Yo le canto a Puerto Rico, isla que me vio nacer Soy jibaroborincano como lo fue Rafael Puerto Rico eres la cuna de grandes compositores Eres cuenta inagotable de los más grandes valores Puerto Rico oye mi canto que lo hago de corazón Yo a ti te llevo en mi alma y tú eres mi gran amor Eres tú la madre patria de mujeres muy hermosas Y es por eso que los bardos a ti te llaman preciosa Oye Puerto Rico un día sé que debo de partir Hacia otras tierras lejanas donde tú me verás Escucha bien mi mensaje que lo hago de corazón Yo te llevaré en mi mente porque eres mi gran amor Yo te llevaré en mi mente porque eres mi gran amor Puerto Rico oye mi canto A Puerto Rico yo le canto Yo le canto con amor Puerto Rico oye mi canto Eres la perla de los mares y eres obra del creador Puerto Rico oye mi canto Entre valles y montañas yo siempre te cantaré Puerto Rico oye mi canto Puerto Rico oye mi canto Puerto Rico oye mi canto Isla de mujeres hermosas Por eso los bardos siempre te llaman preciosa Puerto Rico oye mi canto Puerto Rico oye mi canto Puerto Rico oye mi canto Sus playas y sus palmares me llenan de inspiración con amor Puerto Rico oye mi canto Es la isla del Edén a la que cantará el gran Gautier Puerto Rico oye mi canto Ay nelo, 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 nelo y barito cantando va Puerto Rico oye mi canto Puerto Rico, oye mi canto Oye bien este mensaje y verás lo que te traje Puerto Rico, oye mi canto Oye que oye mi canto Oye que oye mi canto Puerto Rico Puerto Rico, oye mi canto Mi canto se le da el corazón Para ti yo traigo toda mi inspiración Puerto Rico, oye mi canto Puerto Rico, oye mi canto Sus campos y sus riachuelos son como una bendición Puerto Rico, oye mi canto Hacia otras tierras lejanas sé que tengo que partir Puerto Rico, oye mi canto Puerto Rico yo te canto y lo hago de corazón Puerto Rico, oye mi canto Una de compositores, una de grandes valores Puerto Rico, oye mi canto Puerto Rico, oye mi canto